Automatizaciones Gustavo Trulie. La mejor calidad en automatización, reparación automática en general, reparación y automatización de bomba de agua. Además, tenemos excelentes servicios para refrigeración y compresores. Lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 19 horas. 03492-422479. Automatizaciones Gustavo Trulie. Intendente Jiménez 971 Rafaela Santa Fe.